En este momento vamos a hacer contacto con Sandra Vélez que se encuentra ya desde la Universidad de la SUAI donde por supuesto se están receptando donaciones, Berito. Así es, escuchamos Sandra con atención, cuéntanos cuáles son las novedades allá en este centro de acopio. Gracias estudios, yo me encuentro en la Universidad de la SUAI, lugar que se ha convertido en otro centro de acopio gracias a la iniciativa de estudiantes y otras organizaciones que se han unido. Me encuentro con Damián Burneo, él es presidente de la UDAFE. Y bueno, cuéntame Damián, ¿cuántas instituciones están unidas aquí en este esfuerzo? Bueno, primero que nada, buenas tardes. El día de ayer, tras enterarnos todos de las catástrofes, lo que hicimos fue sumarnos los presidentes de las universidades y sacamos una campaña que se llamaba 40.000 universitarios unidos con el país. Entonces, las distintas instalaciones de las universidades sirvieron como puntos de acopio y hoy por hoy ya nos hemos juntado también con lo que es los directores de la Universidad de la SUAI, a través del rector, y generamos esta campaña en toda la universidad. ¿Ya se han hecho envíos? Sí, el día de ayer ya logramos enviar, solo desde nuestra universidad, dos camiones. El día de hoy, como pueden ver, estamos a full, también estamos generando muchas manos, muchos voluntarios nos están aportando y la idea es que a las 6 de la tarde también ya sacamos más camiones que vayan directo a las zonas afectadas. Luego de haber visto y de haber enviado inclusive ya paquetes, ¿qué consideras que es lo que hace falta para sugerir a los ciudadanos que pueden colaborar con tal o cual cosa puntual? Bueno, lo que más nos han solicitado es agua, alimentos, tanto ya no nos piden tanto vestimenta, sino nos dicen más bien que necesitamos medicamentos. Algo que falta es las toallas sanitarias para las mujeres, también nos han pedido que enviemos condones, que también está dentro de los distintos requisitos que nos han solicitado desde el Ministerio, y mucho es medicina, entonces medicina, repelente, protector solar y equipo de aseo. Seguramente van a estar aquí recolectando unos días más. Prevemos que podemos estar toda la semana, si es que es necesario nos podemos alargar más, la idea es seguir sumando esfuerzos y también tenemos otros objetivos, por ejemplo estamos viendo el hacer una carrera, que es el día de mañana ya lo hemos de comunicar, y bueno, estamos sumando esfuerzos para reconstruir el país, como sea, tras el daño que se ha causado. Bien, gracias Damián, y precisamente de eso se trata, pasó el momento de lamentarse, pasó el momento del shock que todos los ecuatorianos sufrimos, es momento de levantar este país desde donde está, desde lo que nos ha tocado vivir, y para eso la clave es la solidaridad. Seguimos con ustedes chicas, adelante. Muchas gracias.